¡Música! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno estar con ustedes aquí en la mañana más informativa de la televisión! Ustedes saben que yo estaba pensando que una de las cosas que le pasa a uno cuando llega a este país, por ejemplo, y uno se enferma y va al médico, tiene que ir a una farmacia. Uno extraña esa cosa de hablar con el farmacéutico, con su consejero de salud. En Farm Aid ya no lo va a extrañar más, porque el trato es directo, no es frío. ¿Usted imagina esas farmacias tan grandotas? Que pueden ser muy buenas, yo no digo que no, pero usted llega a agarrar los medicamentos y con el único que habla es con el cajero cuando le dice, ¿cuánto le debo? En cambio aquí no, aquí usted puede conversar con la persona que está allí. Además, nosotros podemos asesorarle, trabajamos con todas las compañías de seguro, no hay un trato frío de cuánto me debo, no, 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 no. Bueno, aquí hay una verdadera relación entre usted y su consejero de salud. Venga a Farm Aid y usted, además podemos enviar los medicamentos, aceptamos los recipes de Venezuela, allí está nuestro sitio en internet, vamos a colocar la dirección en pantalla, estamos en el 12177 de Pembroke Road y el número de teléfono 954-544-4970, trabajamos de lunes a sábado, envíos a donde usted quiera, simplemente marque nuestro número telefónico o visítenos y usted conocerá todas las grandes ventajas de tener un consejero de salud, un verdadero amigo que son los amigos de Farm Aid. Yo particularmente se los recomiendo. Y mañana, mañana vamos a hablar de, mañana le voy a dedicar el comercial de Farm Aid a los envíos, porque la gente dice, ¿cómo es el tema que uno puede enviar desde cualquier parte? Yo mañana le dedico eso. Si usted trabajara en una tipografía, le sería muy fácil hacer una tarjeta de cumpleaños, porque usted trabaja en una tipografía. Si usted trabajara con un mariachi, usted fuera para la casa y le cantara cumpleaños a la persona que quería, pues usted trabaja en un mariachi. Yo trabajo en televisión y yo quiero hacerle este regalo a una persona. Ruedelo. Hace 10 años de mi vida en el que estaba viviendo en Venezuela, tengo experiencia de experiencia en lo que pasa en una situación en la que no hay libertad de expresión. Después de ir a los Estados Unidos, tenía esta idea de que en los Estados Unidos, la palabra libre es absoluta. No hay transgresiones, nunca ha sido violada o algo de la forma. Y little did I know, cuando empecé a crecer y empecé a ir a la universidad, que eso no es el caso. Y hay situaciones en las que la gente va a estar contra la palabra libre, y no todos son malintentidos. Hay momentos en las que la gente realmente me gusta bien por las instancias que ellos toman. Y yo lo que hago con los estudiantes de expresión de la palabra libre, para educar a la gente y enseñarles que no, la palabra libre es esencial. Es importante escuchar a los que no te aportes, y es importante ser consciente de todos estos puntos que hay, no importa cuánto tóxico o cuánto agresivo o ofensivo que puede creer. Ese muchacho que ustedes ven ahí está cumpliendo 21 años. Está hablando de la libertad de expresión. Está hablando de ser libre. Está hablando de la libertad de expresión en las universidades. Y arranca hablando de Venezuela. Es mi hijo Daniel. Hijo, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Y sigue trabajando y sigue preparándote. Porque además no ha dejado ni un solo día, desde que entró a la universidad, de pensar en Venezuela y de trabajar por Venezuela. Por eso lo vieron con el embajador Vecchio, porque va a todos los actos en Washington a respaldar a los venezolanos. Que Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Ustedes me disculpan, mis queridos televidentes, pero yo trabajo en televisión, y la única manera de mandarle una tarjeta de cumpleaños era esta. Muchas gracias a todos. Pasamos la página. Feliz cumpleaños, hijo. Vamos a conversar en los próximos minutos con el buen amigo David Smolanski. David Smolanski, como ustedes saben, ha sido designado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y por el organismo para ser el coordinador del grupo de trabajo en materia migratoria. Lo tenemos ya vía Skype o vía telefónica. Vía Skype, ahí lo tenemos. Gracias, David, por estar con nosotros. Y lo primero que quisiera es que conversáramos sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. Lo primero que quisiera tu visión como político este fin de semana, esta administración, el secretario Pompeo, le ha dedicado a Venezuela, yo creo que todas las horas desde el jueves para esta parte. Cosa que define, denota la importancia para un país como Estados Unidos de lo que es Venezuela y de lo que está ocurriendo en nuestro país. Buenos días y gracias por atenderme. Buenos días, Acosta. Muchísimas gracias por la invitación. Y saludos a todos los que nos ven hasta ahora y feliz semana. No hay nada más importante en materia de política exterior para la administración de Trump que la crisis en Venezuela. Yo le he venido diciendo desde hace ya un tiempo la situación de Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis de migrantes y refugiados, pero sobre todo el tema de seguridad, específicamente que han hecho de Venezuela un territorio paraíso, para grupos guerrilleros, para grupos irregulares, para colectivos armados, ya no solamente afecta a los venezolanos, sino afecta a toda la región. Mientras más rápido recuperemos la democracia en Venezuela, no solo será mejor para los venezolanos, sino será mejor para los latinoamericanos y en general para el continente. Y así lo ha entendido Estados Unidos. Por eso no hay nada más importante para la administración de Trump desde enero que lo que sucede en Venezuela. Además de eso, así lo ha entendido la mayoría de las democracias del mundo, porque recordemos que son 54 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado. Yo estoy convencido, Acosta, que después de lo que sucedió el pasado 30 de abril, estamos cada vez más cerca de que cese la usurpación, estamos cada vez más cerca de tener ese gobierno de transición y estamos cada vez más cerca para que esos casi 5 millones de venezolanos, entre migrantes, refugiados y diáspora, que se encuentran en distintas partes del mundo, puedan volver a su país y reencontrarse con su familia. Hay una fisura, hay una grieta, hay una fractura muy grande al interno de la Fuerza Armada Nacional, que bien sabemos es la única pieza que le falta el rompercadeza para completar esa transición. Y cada vez son más soldados que se suman a serle leal al presidente Guaidó y a reconocerlo como su comandante en jefe. David, desde el momento en que te encargaste de esta dura tarea hasta el sol de hoy, yo sé, no sé si tienes números exactos, pero en un, como decimos en buen venezolano, abuelo de pájaro, ¿en cuánto se ha incrementado que tú tengas conocimiento de la diapos? Mira, actualmente a costa, si nos vamos desde el año final del 2014-2015, estamos hablando de 3.800.000 migrantes y refugiados venezolanos. Somos la segunda población con más refugiados en el mundo. Solo nos supera Siria. Pero Siria ha estado, Siria es un país que lleva más de ocho años en una guerra. Venezuela ha pasado cuatro años sin estar formalmente en una guerra, ni ha sucedido una catástrofe natural. La primera vez que yo fui a la frontera, que ni siquiera había sido designado como coordinador del grupo de trabajo de la OEA, había 1.800.000 migrantes y refugiados venezolanos. Eso era abril de 2018. Un año después, imagínate, se ha llegado a 3.800.000. Colombia está en 1.260.000 migrantes y refugiados venezolanos. Perú, 776.000. Chile, 266.000. Ecuador, 300.000. Argentina, 170.000. Brasil, ya está cerca de los 200.000. E incluso islas como Curazado y Aruba, en términos relativos, son los que más migrantes y refugiados tienen. En el caso de Curazado, 15% de su población ya es venezolana. En el caso de Aruba, 13% de su población ya es venezolana. Yo vengo, además, a costa, te comparto, que estuve una semana visitando la región. Estuve en Cúcuta tres días. Luego estuve en Bogotá y después estuve en Lima. Y te puedo decir que de las nueve veces que me ha tocado visitar el puente internacional Simón Bolívar, y en este caso las trochas, esta ha sido la más dura. Vi el carácter, vi el rostro más perverso y más criminal de la dictadura, degradando al venezolano. Mujeres embarazadas, personas en sillas de ruedas, personas con discapacidad y, sobre todo, muchos niños cruzando el río Táchira, arriesgando su vida hacia ese río Crescilla, donde pueden ahogarse. Lo más grave de esta situación, y perdóname que me extienda. No, por favor. Yo quiero hacer una denuncia aquí muy clara. Una vez que uno está, para contextualizar a la gente, en el norte de Santander, que hace frontera con el estado Táchira, se divide por el río Táchira. Los puentes, tanto de Tienditas, como el puente internacional Simón Bolívar, como el puente Ureña, sigue estando bloqueados por los containers que colocaron para el 23 de febrero y además, siguen estando los camiones que ellos quemaron. Lo que quiere decir que el flujo migratorio en esos puentes está bastante restringido. La opción que le ha quedado a los migrantes y refugiados venezolanos o a las personas que simplemente van a Colombia por una sola a comprar comida y medicina y volver, es cruzar por las trochas. Y para cruzar esas trochas tiene que pasar el río Táchira. Por eso decía que arriesgaban su vida. El problema es que del lado venezolano, todo eso está tomado, y quiero hacer esta denuncia con mucha responsabilidad, por colectivos armados, por bandas organizadas y por presuntos miembros del ELN, que han formalizado puntos de control a la costa, donde lo mínimo que le cobran al migrante y refugiado venezolano es un dólar, lo mínimo. Cualquier persona que, por ejemplo, venga con un mercado donde lleva cuatro kilos de pasta, tres kilos de arroz, cinco kilos de harina precocida y maíz, le cobra más. Y si la persona no tiene cómo pagarle, entonces le tiene que dejar comida. Si hacemos un cálculo muy conservador, que 10.000 personas crucen las trochas diariamente, esos grupos irregulares les están ingresando, de manera ilegal, por extorsión, 10.000 dólares, sin contar el contrabando de comida, sin contar el contrabando de gasolina y evidentemente sin contar todo el microtráfico. Dos platos, como toda dictadura, hace un negocio del sufrimiento ajeno, porque ahora tenemos entonces menos razones para abrir el puente, porque les vas a quitar el negocio de mínimo 10.000 dólares diarios a quienes se lucran con el dolor ajeno. Ahora, sin querer salirme del tema, porque quiero que profundicemos, David, pero hay algo importante, y por eso lo relaciono con la declaración del secretario Pompeo. Yo saqué con pinzas algunas frases, una de ellas es, Estados Unidos está con ustedes, llamamos a la comunidad internacional a que nos acompañe. Cuando decimos que en la voz de Mike Pompeo es llamamos a la comunidad internacional a que nos acompañe, es porque si bien es cierto que Brasil y Colombia, por hablar de las dos fronteras más cercanas a Venezuela, y donde la diápora venezolana con solo cruzar una línea limítrofe, ya ha emigrado, en principio, desde el punto de vista del micrófono, fueron muy, muy, muy solidarios. Colombia lo ha sido también desde el punto de vista económico, de atención. Pero ahora, el tema de las acciones un poco más allá, pareciera que se le hacen harto difíciles tanto a Brasil como a Colombia. Yo creo que no hay que sacar conclusiones a priori, sino de, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente Bolsonaro, él ha reiterado lo que ha dicho el presidente Trump, que todas las acciones están sobre la mesa. El secretario general de la Reacción de Estados Americanos ha venido hablando, ha venido escribiendo, ha venido organizando incluso foros y debates sobre la responsabilidad para proteger, es decir, hasta cuántos muertos más la región y el mundo le va a permitir al régimen de Maduro. Y lo importante aquí a costa, yo siempre lo he dicho, es que esto ha sido un esfuerzo multilateral. Evidentemente, Estados Unidos tiene una voz cantante importante, pero aquí está la OEA, aquí está el grupo de Lima, es decir, está la mayoría de los países de América Latina, está la Unión Europea, inclusive hay países de Europa que no son miembros de la Unión Europea, pero que han sido afectados por la Federación Rusa, como el caso de Kosovo, como el caso de Georgia, en el caso de África ya se empiezan a abrir puertas con Marruecos, en el caso de Medio Oriente está Israel, en el caso de Oceania está Australia, en el caso de Asia está Japón. Entonces, todo este esfuerzo multilateral que se ha venido haciendo por meses, inclusive hasta por años, va a ser determinante en los próximos días y en las próximas semanas para que cese la usurpación. Y evidentemente, pues el rol de Brasil y Colombia es fundamental porque son nuestros estados, son nuestros países fronterizos. Lo mismo, yo siempre he hablado del reino de los Países Bajos que a través de Aruba y Curazado tiene su frontera más grande que es con Venezuela y hemos visto incluso a los venezolanos naufragar tratando de llegar a esas islas y hay que entenderlo, mientras más rápido se recupere la democracia en Venezuela, mejor no solo para los venezolanos sino mejor para los latinoamericanos. Pero mientras más se prolongue la dictadura de Maduro, pues no solo se perjudicarán los venezolanos sino también la región. Y nosotros lo hemos venido diciendo en la costa, si la crisis humanitaria se agudiza en Venezuela y si la tiranía dura unos meses más en Venezuela, de 3.800.000 migrantes y refugiados pudiésemos llegar a 5 millones de refugiados venezolanos. Y eso nadie es. Perdóneme, David, pero yo normalmente no trato de inducir respuestas, pero yo quería que usted me diera esto, por eso te hice la pregunta. Sobre todo porque la gente, y ahora voy a ese plano y no quiero abusar de su tiempo porque sé que pidió este contacto temprano porque tiene agenda. sobre todo porque hay como una suerte de guerra de estado de ánimo, la voy a llamar así. Es decir, el G2 y todos los cómplices del régimen invaden las redes sociales, descalifican al presidente Guaidó, descalifican a ustedes que están trabajando, a Leopoldo López, a David Esmolanki, a Carlos Vecchio, a todos los que están trabajando por el cese de la usurpación y de alguna manera buscan contaminar a la población. Y entonces por eso es importante recordarle todos los días a la gente que no solo se está trabajando sino que cada vez estamos más cerca. Totalmente. Las redes sociales hoy en día en Venezuela hay que verlas con lupa, hay que verlas con cuntinsa. Bien sabemos que una de las formas que Rusia ha cooperado con Venezuela no solamente ha sido en materia militar sino en materia de comunicaciones donde un porcentaje importante hoy de los usuarios en Venezuela y la información que se genera por las redes sociales pues es diseñado por Rusia y son falsas. Más bien lo que buscan es generar confusión, generar desinformación, evidentemente lesionar la imagen y el trabajo que muchos venimos haciendo y por eso en estos momentos es muy importante seguir la información oficial, por ejemplo en el caso de la embajada del gobierno interino de Guaidó aquí en Estados Unidos a través de su embajador Carlos Vecchio de las redes evidentemente del presidente Guaidó en mi caso por los migrantes y refugiados en mis redes personales pero también he servido como enlace para el gobierno interino desde la OEA es decir no podemos prestar atención a todos los usuarios en todo lo que se dice en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram porque bien sabemos que los laboratorios sobre todo rusos no tanto cubanos rusos porque es una información que estamos manejando están buscando desmoralizar a la gente desmotivarla o lesionar la imagen de quienes estamos trabajando pero eso eso tiene patas cortas cada vez que el presidente Guaidó convoca a una manifestación de calle cuando se convoca a una manifestación de calle siempre vemos cientos de miles de venezolanos sino millones de venezolanos en toda la ciudad del país enfrentando balas perdigones gases lacrimógenos tanquetas colectivos exigiendo libertad ayer veíamos un mensaje del embajador Calderón Berti con relación al tratamiento para los militares que abandonaron las filas del régimen y se han puesto a la orden de la constitución y que mucho se ha especulado que si los abandonaron cuando estuvimos recientemente en Bogotá obtuvimos información de que están ubicados en unos hoteles incluso que si se produjo un evento entre ellos porque alguno de ellos faltó a las normas que le puso la gente de ACNUR con relación a tomar tragos y a salir de la pero ayer el embajador Calderón Berti daba la información que con la colaboración del gobierno colombiano y el propio trabajo que ustedes están haciendo muy pronto se va a poner en orden todo esto ¿hacia dónde se dirigen en ese tema David? Mira yo no quisiera hasta ahora adelantar los detalles pero sí tengo la información que el gobierno de Colombia a quien además le agradecemos pudiese anunciar en los próximos días un plan especial para todos estos soldados policías y sus familiares que se encuentran en condición de refugio en Colombia esto es algo que ha venido diseñando el gobierno colombiano en las últimas semanas para formalizar la integración de estos soldados policías y sus familiares a la sociedad colombiana y que tengan oportunidades diversas evidentemente ha sido una situación bueno difícil y no es para menos con todo lo que sucedió el 23 de febrero yo estuve allí con el presidente Guaidó pero va a venir en los próximos días un plan que va a anunciar el gobierno del Colombia y que le corresponde a ellos anunciarlo y que va a ser una buena noticia para estos soldados para estos policías para estos familiares que queremos que vuelvan al país y que queremos que se vuelvan a colocar el uniforme y queremos que vuelvan a portar sus armas y queremos que hagan de la fuerza armada y los cuerpos policiales unos cuerpos unas instituciones apartidistas unas instituciones serias donde haya disciplina donde respeten a su comandante en jefe en este caso el presidente yo sé que ellos lo han venido haciendo desde que llegaron a territorio colombiano porque si algo vamos a necesitar en el plan de reconstrucción es buenas políticas en materia de seguridad ciudadana y sobre todo buenos funcionarios que estén comprometidos con proteger a el venezolano bien le agradezco mucho David que te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros vamos a seguir pendientes porque estamos convencidos que las próximas horas van a ser cruciales en el destino del país muchísimas gracias Acosta por la invitación yo solo quiero acotar que coincido las próximas horas y días van a ser muy importantes en los planes y en las estrategias que ha diseñado el presidente Guaidó hay que estar muy atentos de esa reunión que habrá entre el secretario Pompeo y el canciller en Finlandia el canciller ruso porque si hay un pilar que sostiene al régimen de Maduro es precisamente actores externos Cuba Turquía y Rusia y nosotros necesitamos que esos países dejen en paz a los venezolanos así es absolutamente de acuerdo esa reunión de Finlandia va a dejar mucha tela por cortar muchas gracias David Smolanski gracias a David Smolanski como ustedes saben pues ha sido designado por la organización de estados americanos por su secretario general Luis Almagro como el coordinador del grupo de trabajo para el tratamiento de la migración y desplazados venezolanos una tarea harto difícil tomando en cuenta que como él mismo ha dicho estamos en 3.8 3.5 millones de migrantes de desplazados de refugiados prácticamente de permanecer de continuar el régimen cosas que no queremos estaríamos hablando casi para finales de este año de 5 millones de venezolanos regados por el mundo vamos a hacer una breve pausa enseguida estamos de vuelta con ustedes esta es la mañana más informativa de la televisión de la televisión de la televisión